¿Qué es un medicamento? ¿Qué es un medicamento? Un medicamento es una herramienta terapéutica de uso en la medicina actual que ha permitido mejorar la calidad de vida de los individuos que poseen cierta patología. Puede venir en forma de comprimido, de cápsula, de jarabe, de solución. Un medicamento está compuesto por excipientes y por fármacos. Los excipientes son los que permiten generar la forma farmacéutica de interés, comprimido, jarabe. Mientras que el fármaco es la entidad biológicamente activa que modifica el metabolismo de una célula para generar la actividad biológica de interés. Para desarrollar un medicamento, la industria farmacéutica utiliza entre 10 a 15 años porque se parte de la etapa del descubrimiento, se continúan los estudios preclínicos, clínicos y finalmente el registro. Nuestro grupo de investigación trabaja en la etapa del descubrimiento. Se parte desde un prototipo, este prototipo se transforma químicamente en un líder y el líder finalmente llega hasta el fármaco, si es que cumple con todas las exigencias de solubilidad, biodisponibilidad, etc. Para llegar a un prototipo o a un líder, en nuestro laboratorio cumplimos cuatro etapas diferentes. Una, la primera etapa es el diseño racional, luego le sigue la etapa de preparación del compuesto, su caracterización como tercera etapa, su caracterización química y su caracterización biológica. Para la primera etapa, para el diseño, hay distintas estrategias. Nosotros utilizamos una estrategia de diseño racional de fármacos que consiste, por ejemplo, en intentar que una molécula que hemos diseñado en el papel interaccione energéticamente favorable con una biomolécula. Aquí, por ejemplo, tengo un modelo de una determinada enzima y un potencial fármaco y lo que pretendemos nosotros es que esa interacción modifique el comportamiento biológico de dicha entidad. Para trabajar con modelos de esta forma es bastante complejo, por ello es que se utilizan en realidad programas específicos, conocidos como programas de modelado molecular. Aquí estoy diseñando una molécula que potencialmente puede ser un fármaco antitumoral, en donde se plantea la interacción con la biomolécula ADN. En una primera instancia, el modelado de esta molécula rindió que el ADN no cambiara su estructura. De ahí que ensayamos otras moléculas y se observa claramente en esta otra que hay una deformidad de esa molécula ADN, lo que implicaría un mayor daño a las células. Esto podría conducir potencialmente a un nuevo fármaco antitumoral, por lo que tendríamos que ensayarlo en modelos in vitro o in vivo. Ahora tendríamos que pasar a la etapa de síntesis del producto en el laboratorio de síntesis. La siguiente etapa, que es la etapa de preparación química, se realiza en este laboratorio. Este laboratorio es un laboratorio típico de síntesis orgánica, en donde utilizamos distintas metodologías para llegar al producto de interés. Por ejemplo, aquí está Virginia. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un agregado de un reactivo para preparar un análogo de la vitamina E como potencial fármaco para el tratamiento de la aterosclerosis. Una vez finalizada la reacción, la etapa siguiente es la etapa de purificación. Para eso, el método más común utilizado en el laboratorio es cromatografía columna, como tenemos acá, donde en este caso tenemos el fármaco en color naranja, que lo queremos aislar, separar de los compuestos que son amarillo más claro. De esta manera, separamos el producto de interés de las impurezas que pueden tener alguna actividad que queremos evitar. Una vez que aislamos los compuestos por cromatografía en columna, procedemos a la etapa de caracterización de dicha molécula. Por ejemplo, aquí, William, ¿qué estás haciendo? Bueno, aquí lo que estoy haciendo es, dentro de las distintas formas que tenemos de caracterizar la molécula, estamos observando espectros de resonancia magnética nuclear para poder elucidar que la molécula contenga los átomos que nosotros queremos que estén ahí. Por último, la etapa de evaluación biológica se realiza en este laboratorio. Específicamente, aquí, realizamos ensayos de actividad anti-tripanosoma cruzi para identificar nuevos fármacos para la enfermedad de Chagas. Este laboratorio está montado con equipos de microscopía, de lectura en distintas longitudes de onda y por aquí tenemos para el trabajo con los microorganismos un flujo laminar. ¿Qué estás haciendo, María Laura? Bueno, una vez que determinamos que el producto obtenido es el deseado, lo que hacemos es, determinamos su actividad biológica. Para eso ponemos en contacto ese producto, en este caso con el tripanosoma cruzi y mediante un test colorimétrico podemos determinar su actividad biológica. Aquellos compuestos que tienen la actividad biológica deseada se convierten en futuros prototipos o líderes que continúan en la siguiente fase. Las siguientes fases implican estudios sobre animales enteros, estudios preclínicos, estudios clínicos y en general en esas etapas están involucradas las industrias farmacéuticas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad olvidada. Es conocida de esa manera porque es una enfermedad que no es atendida por las grandes industrias farmacéuticas en cuanto a su investigación y desarrollo. Se sabe que el desinterés que presenta para este tipo de enfermedades, Chagas, Malaria, Lesmania, enfermedades olvidadas, enfermedades tropicales también, la inversión, por ejemplo, que se ha destinado en los últimos 25 años de la industria farmacéutica ha sido muy baja. De los miles de millones de dólares que se destina, creo que entre el 0,1 y 0,5% únicamente se destina a la investigación para combatir este tipo de enfermedades. Y una de las vías de obtener fármacos justamente es a través del desarrollo, como se hace en nuestro laboratorio, por ejemplo, obtener fármacos que puedan ser accesibles, económicos, fáciles de sintetizar para poder llegar a obtener realmente un fármaco en el mercado para combatir estos malos. ¿Y qué pasa entonces con el Chagas? Es una de las enfermedades olvidadas. ¿Pero qué pasa con las otras enfermedades? Nosotros también podemos incidir y la industria uruguaya nos puede ayudar a desarrollar esos potenciales fármacos. Vos que trabajás en enfermedades no olvidadas, ¿qué te parece? Mi experiencia hasta ahora me dice que es muy difícil que la industria uruguaya nos apoye en ese sentido. No hay un nivel de desarrollo en la industria uruguaya farmacéutica en ese sentido que nos pueda favorecer. Está muy orientada a lo que son kits de diagnóstico, algo más, que ellos vean en forma mediata una incorporación de dinero. Las etapas iniciales de síntesis y de evaluación biológica son posibles, pero lo que es claro es que una vez que aparece un prototipo o un líder y se necesita pasar a estudios preclínicos, la inversión es muchísimo mayor. Nosotros tuvimos un caso con unas moléculas antichagásicas que surgieron como prototipos donde hubo una inversión muy importante y fue una inversión incluso internacional que sí nos permitió avanzar en esos estudios preclínicos, pero tenemos claro que para continuar esos estudios se necesita inversión de la industria de forma permanente. Es la única manera que tenemos en Uruguay tener el potencial real de desarrollar fármacos y no quedarnos en la primera fase. Se necesitan de 10 a 15 años para el desarrollo de un fármaco y a veces la industria no ve eso como redituable en el tiempo, aunque la inversión a largo plazo, y es como funcionan las multinacionales, es lo que les da potencialidad para su desarrollo posterior. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que ataca a la población más pobre de, en este caso, Latinoamérica. Entonces no es redituable o puede no ser redituable para las industrias farmacéuticas tratar el tratamiento de esas personas porque en general a través de los ministerios de cada país es que adquieren esa medicación. Sin embargo, enfermedades más banales como la obesidad, coméstica o belleza, es mucho más redituable. La inversión en investigación y desarrollo es mayor en esos puntos. Hay otras patologías que son reales que son mundiales, como el cáncer, el HIV, enfermedades infecciosas del tipo de transmisión sexual. En esa hay buena inversión, pero hay también un mercado objetivo claro y con poder adquisitivo adecuado. A través de los organismos que ya comentaba William, que existen desde el año 2000 aproximadamente, cualquier producto de interés para estas patologías, para estas enfermedades olvidadas, puede llegar a fármacos. Puede llegar a medicamentos. Como decía María Laura, nosotros estuvimos en una etapa previa, hay que seguir trabajando, pero puede llegar. Y nuestro objetivo es hacer una buena contribución al conocimiento científico, en principio. Trabajamos desde ese punto de vista. No lo vemos como un trabajo con potenciada aplicación industrial inmediata. Desde Uruguay sí estamos convencidos que hacemos muy buenas contribuciones a lo que es el mundo de la ciencia. Aparte, el Chagas es un problema real en Uruguay y en la región, y nos parece que es muy importante poder contribuir a solucionar nuestros problemas. Enfermedades como cáncer, diabetes, etc., como comentaba Hugo, también son enfermedades importantes. Pero primero sería importante solucionar nuestros problemas, y después hacer una extrapolación al resto de las enfermedades mundiales.